De mi toma corriente, te desconecté Nunca he sido obediente, soy desobediente Tú te crees colonia, eso se siente Se nota que no has visto Yo soy tu mar y tú un océano pacífico Te veo quedado, eh, navegaste en círculo Como los siete mares, yo, yo soy el agua y mujer Matío, soy salvavidas Ya llegó tu negra pa' cambiarte la vida Tú no eres colonia, yo la Santa María Conquístame esta isla perdida Como las olas cuando moja la arena Tú eres mi playa y yo soy tu sirena Vas muy lento, pa' mi gusto Ya no hay tiempo, eh, se nota que no has visto Yo soy tu mar y tú un océano pacífico Te lo quedo, eh, navegaste en círculo Como los siete mares, yo, yo soy el agua y mujer Partido, soy salvavidas Ya llegó tu negra pa' cambiarte la vida Tú no eres colonia, yo la Santa María Conquístame esta isla perdida Partido, soy salvavidas Ya llegó tu negra pa' cambiarte la vida Tú no eres colonia, yo la Santa María Conquístame esta isla perdida Partido, soy salvavidas 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 Conquístame esta isla Partido, soy salvavidas 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 Partido, soy salvavidas